Uno de los mejores museos de México es el Museo de Antropología. ¡Bienvenidos! Este es el museo. Está dividido en salas de diferentes culturas. Hola, estamos en el Museo de Antropología. Es un lugar muy maravilloso y quiero invitarlos para conocer una parte del Museo de Antropología. Este es el Calengario Azteca. Es un monolito que mide 3,60 metros de diámetro y pesa más de 24 toneladas. El museo tiene una gran cantidad de figuras aztecas hechas delicadamente de piedra. Estas son piezas pequeñas hechas de una piedra verde llamada jade. Esto es un tianguis. En náhuatl significa mercado. Todavía en la actualidad existen los tianguis en México. Los aztecas tenían documentos con imágenes que registraban acontecimientos de su vida y costumbres. Estos documentos se llaman códices y lamentablemente muchos de ellos fueron destruidos a la llegada de los españoles. Los escribían en un papel hecho de corteza de árbol. ¿Cómo me gustaría saber interpretarlos? Esta es la diosa madre Coatlicue. Fue encontrada en 1970. Pesa casi 3 toneladas. Esto es el penacho del emperador azteca Moctezuma. Es hecho de plumas de quetzal e incrustaciones de oro. Esta es imitación. El original está en un museo de Viena, Austria. Azteca Moctezuma no ha tamakasari des. Ketsaru no jane de de kiteori. Kinga ha me comare te imas. Kore wa mozohin de originaru wa austriano wini aru hakubutsuka ni arimas. Mmm, zanen desu. Así estaba la ciudad de México, Tenochtitlan, cuando llegaron los españoles en 1519. Era una ciudad maravillosa con grandes pirámides rodeadas por un lago. Mizumi ni kakomare takiodai na piramidoga aru tubarashi machidesta. Música Koko wa jindui-gaku no hakubutsuka des. Este es el museo de antropología. Chapultepec no tokoroni arimas. Venkireba, me kishiko ni kite kudasai. Vengan al museo de antropología. Totemota no shimii desu. Wazurenai de me kishiko ni kitarak. Kite de. Hai. Bye bye. Isuage mas. Bondo, atodeai macho. Bondo, atodeai macho.